Saludos amigos cofrades Desde la cofradía del Monte Calvario se informa que el solemne equinario al Santísimo Cristo yacente de la paz y la unidad en el misterio de su sagrada mortaja serán los días 5, 6, 7, 8 y 9 de marzo por lo que el 5 de marzo que dará comienzo el solemne equinario será en el Santuario de la Victoria y los cultos comenzarán cada día a las 7 y media de la tarde y serán predicados por el párroco Alejandro Escobar previamente al inicio del equinario la imagen del Señor será trasladada desde la ermita del Monte Calvario de forma íntima y sencilla que será el próximo 3 de marzo a partir de las 7 y media de la tarde el sábado 9 de marzo primero de cuaresma tendrá lugar el piadoso viacrucis de la antorcha con la imagen del Santísimo Cristo yacente de la paz y la unidad desde la Basílica de la Victoria hasta la ermita del Monte Calvario iniciándose a las 9 de la noche y transcurriendo por su itinerario habitual Plaza del Santuario, Plaza de Alfonso XII, Amargura, Vía Dolorosa del Calvario y Ermita del Monte Calvario tras el desarrollo de los cultos anteriormente mencionados celebrarán la función principal de instituto el 10 de marzo a las 12 del mediodía en la ermita del Monte Calvario en la agrupación de cofradías de la Semana Santa de Málaga estuvo presente en el séptimo Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías celebrado en Zamora la agrupación en este caso promocionó el centenario conmemorativo de su fundación y el cuarto Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías previsto para el año 2021 y es que unos dos centenares de expertos y de representaciones de corporaciones nazarenes de toda España se dieron cita entre el pasado 21 y 24 de febrero en Zamora fue un encuentro organizado por la Junta de Castilla y León y la Junta Pro Semana Santa de Zamora además de contar con la colaboración del Ayuntamiento, Obispado y Diputación Zamorano desarrolló un ambicioso programa de actividades culturales y promocionales sobre el universo cofrade la representación malagueña estuvo encabezada por el miembro de la comisión organizadora de la conmemoración del centenario fundacional de la agrupación de cofradías Francisco José González Díaz entre otras participaciones llevadas a cabo fue de significada relevancia la presentación que efectuó sobre el cuarto Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías previsto celebrarse en nuestra ciudad durante el año 2021 y es que consistió en una breve charla divulgativa y en la proyección de dos documentales promocionales sobre la Semana Santa malagueña en el Congreso se contó también con un esmerado programa cultural complementario en el que destacó la organización de dos exposiciones asimismo en una carpa instalada en el centro de la ciudad se celebró el denominado Encuentro de las 24 Semanas Santas con declaración turística internacional en ella estuvo representada con un stand nuestra Semana Mayor repartiéndose entre el público asistente diverso material promocional y cabe destacar ya como acto de clausura del Congreso que hubo un gran concierto que estuvo a cargo de un ensemble de la Orquesta Sinfónica Castilla y León el broche tuvo lugar el domingo 24 tras la celebración de una misa pontifical en la Catedral llevándose a cabo un magro en Vía Cruci en el que se procesionaron 17 pasos de la Semana Santa de Zamora La Cofradía de la Misericordia acaba de presentar el nuevo guión corporativo de la Cofradía obra del hermano de la hermandad Samuel Cervantes vestidor de la Virgen del Gran Poder y albacea de la Hermandad de la Misericordia En la Cofradía del Cautivo de Málaga y agradeciendo al cofrada y periodista Hinojosa Saen la donación de un nuevo juego de encajes de aplicación de Bruselas del siglo XIX para las empuñaduras de la túnica de Jesús Cautivo Y ahora nos vamos con noticias breves de las Cofradías Malagueñas ¡Gracias! 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 Amigos Cofrades Esto es todo por hoy Un fuerte abrazo y saludos para todos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.